Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte en este primer día de la semana laboral. Cuando hablamos mal de las personas, estamos hablando mal de nosotros mismos. Desde el día de hoy, hagamos la decisión de hablar positivamente de los demás, porque ellos también son hijos de Dios. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, El Espíritu Santo y la Espiritualidad. Lunes 30 de Enero, titulado Ser lleno del Espíritu Santo No os apresuréis ni seáis negligentes en vuestras oraciones. Rogad a Dios que obre en vosotros una reforma cabal, para que los frutos de su Espíritu moren en vosotros y permanezcáis como luminarias en el mundo. No seáis un estorbo ni una maldición para la causa de Dios. Podéis ser una bendición. ¿Os dice Satanás que podéis disfrutar de una salvación plena y gratuita? No le creáis. Vi que es privilegio de todo cristiano gozar de las profundas emociones del Espíritu de Dios. Una paz dulce y celestial invadirá la mente y os deleitaréis en meditar en Dios y en el cielo. Os regocijarán las gloriosas promesas de su palabra. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 149 Mientras el hombre se convierte por la verdad, la obra de transformación del carácter continúa. Aquel recibe mayor proporción de entendimiento al convertirse en un hombre que obedece a Dios. El ánimo y la voluntad de Dios se transfunden en los suyos y al buscar constantemente el consejo del Señor, se convierte en un hombre de entendimiento superior. Siempre revela, desarrollo general, la mente que se entrega sin reservas a la dirección del Espíritu de Dios. Mi vida hoy, página 243 Contemplando a Jesús, recibimos en el corazón un principio viviente y que se expande. El Espíritu Santo lleva a cabo la obra y el creyente progresa de gracia en gracia, de fortaleza en fortaleza, de carácter en carácter. Se amolda a la imagen de Cristo hasta que en crecimiento espiritual alcanza la medida de la estatura plena de Cristo Jesús. Así Cristo pone fin a la maldición del pecado y libera al alma creyente de su acción y efecto. Cristo fue el canal por cuyo medio pudieron fluir la misericordia, el amor y la justicia del corazón de Dios al corazón del pecador. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9 Mensajes Selectos, Tomo 1, Página 463 Podemos lisonjearnos como Nicodemo de que nuestra vida ha sido muy buena, de que nuestro carácter es perfecto y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios, como el pecador común, pero cuando la luz de Cristo resplandece en nuestras almas, vemos cuán impuros somos, discernimos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios que han manchado todos los actos de nuestra vida. Entonces, conocemos que nuestra propia justicia es en verdad como andrajos inmundos y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de las manchas del pecado y renovar nuestro corazón a su semejanza. Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Conflicto y Valor, Página 292 y 293 Te espero el día de mañana, y recuerda, confía, solo confía, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!